Con la mirada hacia el techo y una movilidad nula La ansiedad y el desespero con el miedo se acumula ¿Cómo pasaron los hechos? Preguntaba peritaje señor Ahora le contesto, solo dejé que la cuaje Y es que ¿cómo se prepara para dejar esta vida? Si yo no compré boleto y ya estaba de salida Quisiera ser catarino pa' curarme con saliva La esperanza se quedaba pero el tiempo se me iba Con el bumbum de la música y baruchos de tequila Una mujer excitante, su actitud me motiva y su cabello radiante Sabe lo que quiero, yo sé que ella quiere, sabe a lo que me refiero Quiere embragarme contigo y en una disco olvidarlo